Saludos a mis seguidores, son las 11 y 57 de la mañana de este 12 de agosto de 2024. Me estoy conectando con todos ustedes para brindarles detalles de la actualización del boletín completo de las 11 de la mañana. Lo importante de este boletín es que la vigilancia de tormenta tropical fue reemplazada por un aviso de tormenta tropical conforme hubo cambios en la trayectoria. Al avión Casa Huracanes estar investigando este fenómeno que todavía no se ha desarrollado, todavía no es tormenta, encontró un centro de circulación más hacia el oeste y esto ajustó la trayectoria más hacia el oeste, por lo que ahora estamos esperando efectos directos, pasos directos de un centro de circulación de una tormenta tropical con vientos alrededor de las 45, cercano a las 50 millas por hora, entre la noche del martes, madrugada del miércoles. Vamos a voltear entonces la cámara. Aquí observamos cómo luce este sistema que está en evolución, todavía sigue bastante desorganizado. Si hay bandas exteriores que están ganando estructura justo al norte de donde se ubica su centro estimado, ve aquí que también hay presencia de periodos inestables intermitentes que están alcanzando ya la región de las Antillas Menores. Se está esperando en la trayectoria que este sistema se acerque ya esta noche a la región de Guadalupe, pudiera hacerlo como una tormenta tropical. A eso de las 8 de la noche los vientos pudieran estar alrededor de las 40 millas por hora, con ráfagas acercándose a las 50 millas por hora y más tarde la noche de hoy lunes, ingresar a través de la región de Guadalupe. Eventualmente, a través de la mañana de este martes 13 de agosto, a eso de las 8 de la mañana, como tormenta tropical ya se estaría desplazando hacia la región de las aguas celestes del Mar Caribe. Es un sistema que se está moviendo bastante rápido. Actualmente, la velocidad de traslación es de 26 millas por hora en dirección oeste, así que se está moviendo bien rápido. Y pues eso también, de cierta manera, influye en el pronóstico de que los efectos ocurran un poco más temprano. Observamos entonces aquí en el próximo punto de pronóstico de la trayectoria, que para eso de las 8 de la noche de este próximo martes, su centro de circulación, de hecho con una tormenta, con vientos un poco más elevados, 45 millas por hora, se encontraría justo al sur de Santa Cruz. Pasaría justo al oeste de esa isla a través de la noche, y entonces entre tarde por la noche, a través de la madrugada del día miércoles, pudiera tener ese efecto directo por el extremo oeste de la isla municipio de Vieques. Entonces, eventualmente, el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes, lo que nos está proyectando, es que pueda hacer entrada por algún punto entre Nahuabo y Ceiba, tarde por la noche del martes o a través de la madrugada. Cruzaría hacia la región del Yunque, y eventualmente se movería hacia el noroeste del Yunque, pasando probablemente por parte de Carolina, la región de Loíza, y saldría temprano en la mañana, después de las 6, 7 de la mañana, estaría ya el sistema, el centro de circulación, distante al norte de la costa norte de Puerto Rico, como tormenta tropical todavía, con vientos de 50 millas por hora, y ráfagas alrededor de las 65 millas por hora. Ya eso sería para las 8 de la mañana del miércoles 14 de agosto. Y ya entonces, luego de ese periodo, este sistema estará acelerando su velocidad de traslación, alejándose en dirección norte, y más tarde la semana, bien distante de nuestra zona local, ya pudiera convertirse en un huracán, con vientos de 75 millas por hora. Eso sería para el día 15 de agosto a las 8 de la mañana, en horas de la mañana. Una vez este sistema se aleje de la región de Puerto Rico, quedaremos expuestos a un flujo de vientos desde el sur, y esto puede favorecer que esté sumamente caluroso. Observamos entonces, esto es el viento en la alta atmósfera, por aquí es más o menos donde se encuentra la circulación de este fenómeno, y está enfrentando una corriente de vientos cortantes leve a moderada. Acá hay una corriente que está más fuerte, pero la trayectoria se estima en esta zona, así que esto está limitando por el momento su formación, pero como se está moviendo bastante rápido, ya entre hoy tarde y la noche, acercándose a la región de las Antillas, entonces pudiera ganar esa estructura y convertirse en una tormenta tropical, que su nombre será Ernesto. Observemos entonces los vientos a nivel de superficie, miren aquí que todavía no se identifica una circulación definida de este fenómeno tropical, que va a continuar su curso hacia el oeste, más tarde dará un giro hacia el noroeste, y eventualmente se acercará a nuestra zona local. La acumulación de lluvias se sigue esperando, con más de 6 a 8 pulgadas, en las laderas del sur de Puerto Rico, la región este de la isla, Vieques, Culebra, son las áreas con mayor probabilidad de cocura, mayor cantidad de lluvias, cantidades que pueden exceder las 8 o 10 pulgadas, ya entonces la región metropolitana, la región de la cordillera central, alrededor de las 3, 5 pulgadas, tal vez más de 6 pulgadas de lluvia en zonas aisladas, y la región que menos lluvia o menos cantidad de lluvia estaría recibiendo sería la zona norte central y noroeste de la isla. Así que, en resumen, ahí la trayectoria, las coordenadas, para aquellos que llevan el listado de coordenadas, están la 15.1 norte, 55.6 oeste, vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora, esto es comparable a una depresión tropical, pero como carece de una circulación definida, todavía no se ha clasificado como un ciclón tropical, por eso sigue siendo un potencial, se mueve hacia el oeste a razón de 26 millas por hora. Aquí otra gráfica de la acumulación de lluvia, recuerde que las condiciones del tiempo se van a ir deteriorando de manera gradual desde la tarde del martes, acentuándose a través de la noche, la madrugada del miércoles, y ya entonces cuando sales hacia el norte quedaremos expuestos a las bandas que se encuentran justo al sur del centro de circulación. Para ir finalizando, miren la estructura del fenómeno, por aquí más o menos se encuentra el centro de circulación, observe que la parte más activa de bandas ocurre al norte, noreste de su centro de circulación, es decir, que esta parte, mientras vaya por el centro de la región de Puerto Rico, pudiera estar sobre áreas del noreste como Luquillo, la región de Río Grande, Loíza, la misma zona de Fajardo, Ceiba, y extenderse hacia Vieques, también incluir parte de la región de Culebra, extenderse hacia el noreste. En el océano Atlántico, que esa es la parte más activa del sistema tropical que está en evolución. Ya entonces, la parte menos activa quedaría hacia el interior y oeste de la isla. Tome en cuenta también que todavía Puerto Rico está dentro de ese margen de error y que con el pronóstico, mientras se vaya evaluando y actualizándose con el pasar de las horas, puede haber nuevos cambios. Así que por eso es importante continuar informándose. Recuerde que los boletines completos son a las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde, a las 11 de la noche y a las 5 de la madrugada. Allí es cuando el Centro Nacional de Huracanes de hacer cambios en su pronóstico oficial, entonces los realiza. Así que ya les comparto información del boletín. Ya me estoy preparando para mi turno de trabajo, así que más tarde me estaré integrando en la estación y por supuesto me conecto nuevamente con ustedes con información más actualizada, con muchos más detalles para contestar sus preguntas. Lo importante es ir realizando, completando los preparativos. Todavía nos quedan unas 24 horas, un poco más de 24 horas y ya mañana por la noche entonces las condiciones del tiempo estarán acentuándose en el deterioro. Me están preguntando cómo están las temperaturas en el mar alrededor de los 86 grados. Recuerden que mínimo 80 grados es lo que se necesita para la evolución de un sistema tropical. Y bien importante, aquellas personas que no están en zonas seguras, buscar un refugio seguro para entonces pasar el mal tiempo. Ya se estaría alejando a través del miércoles y ya después de la mañana del miércoles, del jueves, estarían mejorando las condiciones del tiempo y nos estaremos preparando para días de aire seco y calor bien significativo. Una vez este sistema se esté alejando de nuestra zona local, así que más tarde me conecto con todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!